Este es el GDH845DV Professional, el potente martillo perforador de vibración reducida de Bosch. El motor con 1500 vatios de potencia y una energía de impacto de 11 julios proporciona el máximo rendimiento para perforar y cincelar. Condensa además por las bajas vibraciones de sólo 7 metros por segundo al cuadrado al cincelar y únicamente 8 metros por segundo al cuadrado al taladrar, gracias al triple sistema de amortiguación de vibraciones. Las vibraciones se reducen concretamente en el mecanismo de percusión. Además, cuando se trabaja con la herramienta, se pone en marcha un amortiguador de vibraciones que contrarresta la vibración y la doble empuñadura principal hace que el usuario reciba las menos vibraciones posibles. La función Turbo Power proporciona un rendimiento extra en la función de cincelado. Prueba usted mismo el martillo perforador GDH845DV Professional. 1500 vatios de potencia con un nivel mínimo de vibraciones.